¿Por qué a Jesús le preguntan por el primer mandamiento y Él responde diciendo cuáles son los primeros mandamientos? Es como si le preguntaran por cuál es el número uno y Él respondiera el uno y el dos. ¿Por qué Cristo da esa respuesta? Bueno, creo que aquí se aplica lo que decía aquel teólogo jesuita, hay que hacer una diferenciación de conciencia, es decir, hay que aprender a distinguir sin necesariamente oponer. Mira que una cosa es que sean distintos los dos mandamientos y otra cosa es que sean distantes. El amor a Dios y el amor al prójimo son distintos, pero nunca pueden ser distantes. Como nos explica en su momento la primera carta de Juan, cuando tratamos de ver como distante el amor a Dios y el amor al prójimo, no estamos amando ni al prójimo ni a Dios. Aquellas personas que yo creo que amo, si no las amo en Dios, si no las amo con amor que viene de Dios y para que se realice en ellas el plan de Dios y para que alcancen su plenitud en Dios, no las estoy amando. Bueno, dale otro nombre a eso, di que es gente que te cae bien, di que es gente con la que te gusta estar, di que es gente cuya alegría te parece muy importante, di cualquier cosa de esas. Pero no se puede amar si no se ama en Dios, nos explica Santo Tomás de Aquino que el pináculo de la amistad es la amistad de benevolencia y la benevolencia es la bienquerencia, es el querer el bien para la otra persona y el bien que hay que querer para la otra persona. Es el bien del plan de Dios que se ha de cumplir en ella y es el bien sobre todo del Dios que ha de convertirse en tesoro para esa persona. Por consiguiente, no puede haber verdadero amor al prójimo si no hay verdadero amor a Dios. Pero cuidado, nos advierte la primera carta de Juan, tampoco cabe decir que se ama a Dios si no se ama al prójimo. Nos explica la carta de Santiago, el que ama a quien da el ser, ama el ser que ha sido dado. Si Dios es la fuente, porque es el creador, si Dios es la fuente única del ser, yo no puedo decir que amo al que da el ser y que no amo el ser que él da. Y ese ser que él da, es la creación entera, pero de modo especial y único y sublime, es aquella criatura en el universo visible, que es imagen y semejanza suya, ese es el ser humano. Entonces, no vengamos a decir que amamos a Dios, sino amamos al hombre imagen de Dios. Además, ese hombre ha sido objeto de su amor. Según dice el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único. Ese es el tamaño del amor que Dios le tiene a este ser humano. Bueno, si le pareció poco la palabra de los profetas y le pareció poco los términos de una alianza santa, si llegó hasta el extremo de darnos a su hijo, entonces comenta San Pablo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Ese es el tamaño del amor que Dios ha tenido por mi prójimo. Y si Dios ama tantísimo a ese prójimo, ¿cómo podría yo rechazarle? Diciendo un ejemplo supremamente infantil, si voy a la casa de mi amigo, que tiene un perrito o un canario o un gatico al que quiere muchísimo, y yo agarro a ese animalito y lo tiro por la ventana y digo, qué gato más fastidioso, qué perro para fastidiar, y lo tiro a la calle a que lo mate cualquier carro, ese no es un acto que vaya a agradar a mi amigo. Es una comparación muy infantil, pero algo enseña. Entonces, para Cristo, no pueden estar distantes, aunque son siempre distintos el amor a Dios y al prójimo. Y tienen que ser distintos, porque la salvación no ha venido del prójimo, a menos que le pongamos P mayúscula, y digamos que el prójimo por excelencia es Cristo, el Dios con nosotros. No es el prójimo el que me salva, solamente Dios es creador, solamente Dios es redentor, solamente Dios es santificador. Son distintos estos dos amores, pero en Cristo se han unido de tal manera que ya jamás pueden estar distantes.